¡Hola hermanitos! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Yo soy Mitch, soy de Brasil y, en fin, ¡regresamos! Muchas gracias a todos los mensajes que recibí de ustedes. Yo estoy muchísimo mejor. A los que no lo sepan, yo tuve una gripa, no sé si fue el cobicho o no, pero sí, me pegó súper fuerte, por eso nos quedamos como que dos semanas sin vídeos. ¡Pero ya estoy! Y ya regresamos. Así que, para regresar muy bien, vamos a ver un vídeo más de Chabelita, de la Chabela y el Padre Otero, porque a mí me encantó, a ustedes les gustó, entonces vamos a eso, ¿no? Si te gustan las reacciones de México, no te olvides suscribirte en el canal y activar la campanita de notificaciones. ¡Y ahora sí, empecemos! ¡Qué felicidad de regresar a ver los vídeos! ¡Me extrañaba mucho! ¡Estaba dormida! ¡Ya llegué en desesperación! ¡Mira nada más cómo vienes, Chabela! ¡Se puede saber qué te ocurrió! ¡Vengo en busca de consuelo, de apoyo en esta negra hora de aflicción, de locura, de desesperación! ¡Pero Chabela, Chabela, ¿por qué dices eso? ¡Es que me insistió tanto en que saliera con él, que terminé aceptando sin sospechar el alto precio que tendría que pagar, padre! ¿Qué hable, Chabela? Pues de Jacinto, tu rubiates, padre. Jacintito, ¡ay! ¡Tan buen cristiano! ¡Tan entregado al creador! ¿Entregado? ¡Pero al vicio y a la concupiscencia, padre! ¡No se guíe por las apariencias! ¡Jacintito es un emisario de Satanás! Bueno, bueno, Jacintito te invitó a salir. ¿Y luego? Ay, padre, yo pensé que íbamos a tomar un café, pero no fue así, que me lleva lejos, así, muy lejos del pueblo, a un lugar despoblado y oscuro como su alma, padre. ¿Y todo eso? ¿Para qué? Pues fue lo que yo le pregunté, y que me dice, Chabela, ya sabes que sacudas ese cuerpecito, Chabela, ándale, quítate la ropa, Chabela. ¿Qué? Eso te dijo Jacintito. Sí, padre. Pero tú, como buena cristiana y observadora de los mandamientos, no lo hiciste, ¿verdad? Pues claro que no, nada más me subí la falda. ¿Te subiste la falda? Sí, mire, lo ideal hubiera sido que quedara desnuda, pero no, así lo pude hacer mejor. No se hubiera visto al Jacinto y a mí retosando, pero... ¡Cabela! Así estaba. Te pego por tu inclinación al detalle. Ni me hace falta, ni lo necesito. Y luego. ¿Y qué pasó después? Entonces, cuando en los ojos de Jacintito brilló la llama obscena del deseo... ¡Ay, qué grito! ¡Aaah! ¿Pero qué fue eso, Chabela? Pues, ¿qué grito? ¡Aaah! ¿Y cómo pasó muy rápido, padre? Mira, la cosa se puso tremenda porque empezamos a revolcarnos en el piso. Me arrancó la ropa en medio de demenciales gritos. ¡Ay, ay! Quedamos todos mojados, escurriendo. Claro, pues es que se dejó venir rápido. ¡Cabela! ¡Dios! ¿Qué está pasando? ¿Qué estás diciendo? ¡Ay, no sé, no! ¡Ay, pues así es todo! ¡Ay! Por favor, dime más pecado y menos descripción, Chabela. ¿Y qué con el tal Jacinto ese? Pues él se quedó jadeando como animal herido, igual que yo. Chabela, esto es muy grave. No sé tú, pero deberías de levantar una demanda inmediatamente. ¿Al río, padre? ¿Eh? ¿Al río? A ver, Chabela, ¿a dónde te llevó Jacintito, ah? A nadar al río, padre. Él se metió. Yo nomás me levanté la falda para mojarme los pies. Y fue entonces cuando nos sorprendió la venida del río. Y nos llevó arrastrando y quedamos todos maltratados, escurriendo y todo. Y todo este tiempo me haces todo hablando de una inundación, Chabela. Sí, padre, pues usted que me entendió. Ay, grandísima Cristina. Dejarse arrastrar por la corriente de un río no es pecado, Chabela. No es pecado. Qué bueno que hable con usted. Que le sabe la luz de su sabiduría. Es usted don Sá, una luz. Ya, ya, márchate y cierra el portón de la iglesia por fuera, ¿eh? Sí, por favor. Ay, señor, ¿por qué no le hice caso a mi madre que me dijo, estudia para ingeniero? Me encanta eso del padre de y luego y de la Chabela al final de ¿y usted que me entendió? Bueno, vamos a ver otro. Sería curioso, padre Otero. Todas sus conversaciones y verá como no tengo nada que ocultar. ¿Ahí? Es un buen lugar, señor obispo. Corremos las cortinas y nadie sabrá que usted se encuentra ahí. Muy bien. Y la Chabela va a llegar. Y si mejor le ofrezco un chocolatote en la sacristía. ¿Por qué? Aquí se va usted a aburrir. No, nada, 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 padre Otero, ¿eh? Y atienda a la persona que se acerca, ¿eh? Que parece estar muy afligida. Yo seré una tumba. Eso quisiera hacer yo ahorita. ¿Cómo dijo padre Otero? No, no, nada, señor obispo, nada. Ojalá no se vaya a desmayar como el otro día. ¡Viva! ¡Viva! Dios. ¿Qué crees, Chabelita? Hoy no te puedo confesar. ¡Qué lástima! ¿Por qué no regresas en un año? No regreses. Y más ahora, el que la culpa y la condenación se abaten sobre mi alma como la niebla en un trigal. ¿Qué hiciste? ¿Por qué haces eso, Chabelita? Ahora, ¿qué hiciste? Es que no tomé atribuciones que no me corresponde, padre Otero. Y dejé sembrar en mí la semilla de una obsesión negra y pecaminosa que ahora me reconcome, padre. Pero, ¿qué obsesión es esa, Chabela? Pues es que todo comenzó ayer cuando vino el señor obispo a dar la misa. Y a mitad del santo oficio no se le va saliendo aquellito. ¿Aquellito, Chabela? Sí, padre. Aunque pequeño estaba tieso y bien paradito. Dios. Ay, Chabela. Pero... ¡Qué impresión tan grande! Yo pensé que lo tendría más grande. Pues como se está grandotote, ¿ya ve? Ay. Ay, si lo tiene. ¿Y todavía preguntas por qué te pego? Tía del anticristo. A mí qué me importa de qué tamaño lo tiene el señor obispo. Ay, no se enoje, padre. Es que yo me imaginé que lo tendría como usted. Guango y su dazo. Ay. Ay, Dios, hombre. Ya no llores y cállate, soblamera, imberecunda. ¿Tú qué sabes cómo lo tengo yo? Ay, padre. Filistea. Pues toda la iglesia se lo hemos visto. No tiene bien maltratado, lo oído, lo oído. ¿Toda iglesia? Cállate, porque... ¿Sabes por qué te sacude esa cabezota? Por... Eres una verdularia. ¿Una verdularia? ¿Qué es eso? Sí. Tan poca cosa. No como el del señor obispo que lo tiene firme, relucía. Mira, síguele y te descalabro, chabela. Muy buenas tardes. Voy a estar en la sacristía, ¿eh? No sea tan duro con ella, sabe apreciar. ¿Cómo? ¿Qué? Hola, ¿qué me espera? Bueno. ¿Y qué hiciste tu falta, chabela? Además de estar viendo lo que no te incumbe. Es que me tomé la libertad de comprarle uno nuevo, tieso y firme, en lugar del pachiche que trae usted. ¿Y cómo? ¿Los venden? Ay, claro, padre. Mire, para que se le salga luego a mitad de la misa de lo tieso que está, mire, que paradigma... Y todo este tiempo me ha estado hablando de un alzacuellos, chabela. Sí, padre, pues usted que me entendió. Ay, hija de la... de la perpetua. Nada, chabela. Comprame un alzacuellos. No, no es pecado. No. No, no. Ay, papá, mi amor. Me va a... Me va a... A ver, la luz. Sí, sí, ya, ya, ya. Bájame del altar y márchate, chabela. Sí, padre, sí. Señor, sigo sin saber qué pecado tan grave cometí que me mandas esta penitencia. Ya, perdóname, señor, ¿cómo...? Y el otro padre se fue antes de escuchar el final. Bueno, vamos para uno más. Anacleto. ¿Qué pasó, padre? ¿Cómo le fue con el doctor? ¿Con el doctor? Un poco sentido del corazón, Anacleto. Me mandó medicinas, dieta y, sobre todo, nada de impresiones fuertes. ¿No se ha ofrecido nada aquí? Sí, padre Otero. Vinieron unos judiciales a buscarlo. ¿Unos judiciales? ¿A buscarme a mí? ¿Y no dijeron para qué? Pues que si no les bendecía a una patrulla. Ay. ¿Y por qué me pega, patrulla? Y todavía lo preguntas, baboso. Clarito, te estoy diciendo que no debo tener impresiones fuertes. Si hay malas noticias, dámelas poco a poco. ¡Pobre padre! Bueno, síguete con la sacristía y ya sabes. Sí, debo dárselas poco a poco. ¿Para tú qué? ¿Qué? Todo lo que tienes. Y yo era como una niña bien chiquita, ¿no? Ya, ya, chiquita. Ayúdame, 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 ayúdame. Dios. Ayúdame de las cuestas diabólicas. Quieren encabezarlas por el demonio del mediodía. Y mi alma se encuentra en un triste irse al infierno, babá. Cálmate, cálmate, chiquita. Mira. Primero retira esas excresencias de tu rostro que apenas se te entiende. A ver. Ay, Dios mío. Ave María Purísima. ¿Qué es el pecado con su compadre? Ahora, ¿qué te pasa? Andas como la muñeca fea llorando por los rincones. Pobrecita. He sido víctima de mi lubricidad, padre. De los deseos impuros de mi carne. Alimentados por la brasa perene. De la lujuria y la concupisera. Ay, Chabelita, bájale la espuma a tu chocolate. Y dime, ¿qué fue lo que hiciste? Ay, ayer me vino a visitar mi primo, Omobono Sertuche. No sé si lo conozca, padre. Omobono, Omobono. Adiós, Omobono. ¿Cómo estás? No, no lo conozco. ¿Qué pasó con él? Pues desde que llegó, yo lo noté muy triste. Muy deprimido, muy sin ganas de vivir. Cuadre. Y le dije, ¿qué tienes, Omobonito? Estás triste porque te quemaste tus manos. Y él nomás la sentía así. ¿Puedo hacer algo por ti, Omobonito? ¿Y qué cree que me dijo el muy perdulario? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa, Chabela? Chabela. Dame placer, Chabela. Esta mano que utilizaba para mi goce no puede más. Pero las tuyas sí, Chabela. ¿Eso te dijo tu primo, Omobonito? No, usted, jefe. Pero, pero para esto, ya se había sacado la cosa esa. La tenía sobre su regreso. Su cosa. Pero, ¿a qué te refieres, Chabela? A la cosa esa que acaríciese. Para su placer. Debería de ver. Mientras lo hace, tiene los ojos en blanco. Ay, Chabela. José. Ay, vos hacía nada. ¿Por qué me pegaba? Por esa inclinación tuya. A los detalles que no necesito ni me interesan. Y luego. ¿Y luego qué pasó? ¿Y qué me dices? Chabela. Pasa tus dedos despacito, Chabela. Así, mientras lo haces. Así, sabrosa, Chabela. Pero tú, como buena cristiana y temerosa de Dios, no lo hiciste, ¿verdad? Chabela. ¿Se la acariciaste? ¿En qué estabas pensando, Chabela? Ay, padre, pues un favor a nadie se le niega. Dios. ¿Qué pasa de mover la vano? ¡Cabela! ¡Cabela! ¡Venga! Usted hubiera hecho lo mismo, padre. Dios. ¿Pero qué te pasa, patrañosa, soflamera? ¡Embrecunda esta! Cuántas palabras. ¿Y en qué paró aquello? Es que yo no pude. Se molestó porque no supe hacerlo. Ah, no. No. Además, se sentía chistoso en las yemas de los dedos, como si estuviera garapiñado. Y no le pude a dar a homo bonito el placer que tanto me solicitaba, padre. Mira, óyelo bien, Chabela. Te prohíbo terminantemente que vuelvas a hacer eso, ¿eh? Pero ya estoy tomando un curso para perfeccionar. ¿Cómo? ¿Un curso? ¿Un curso de qué, Chabela? ¿De qué estás tomando este curso? Pues para leer braille. Es un sistema de bolitas que se sienten así, como que se levante el papelito así, como garapiñado. Para homo bonito, porque él es invidente. Y su mayor placer es leer. Y como se quemó sus manitas, pues no puede, padre. Tu primo, muy bonito, es invidente, Chabela. Sí, pues no le estoy diciendo que se la pasa con los ojos en blanco. Ay, hija de la vela perpetua. Leer braille, no es pecado, Chabela. No es pecado. No, padre. Ay, ¿qué haría sin sus sabios consejos? Es usted, don Santo. Una talaga, una luz en el camino. Ya, ya, bájame del altar, ¿eh, Chabela? Sí, puedes marcharte. Sí, padre, gracias. Ay, señor. Hombre. ¿Qué estabas pensando cuando la creaste? Ay, Dios. Lo que más me gusta, aparte de las frases que siempre dicen, es que siempre intento adivinar en mi cabeza, que es que Chabela va a decir al final, porque nunca es lo que parece, ¿no? Pero no logro hacerlo, porque sí, es como que siempre parece que es algo bueno del mundo, sucio. Y bueno, eso, este último no me imaginaba para nada. Déjame abajo en los comentarios otras sugerencias de vídeos para que sigamos reaccionando en el canal. Y te voy a dejar otros vídeos para que elijas cuál quieres ver ahorita. Te veo en uno de estos vídeos. Adiós, hermanitos. Besos.